¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el aceite de su motocicleta. En mi caso es la Honda CGL 125, pero sirve para motocicletas 125 hasta 200 e inclusive 250. Bueno, lo hago con la intención de que se ahorren un dinero y pues vamos para allá. Todos los materiales que necesité los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Entonces lo primero que vamos a hacer es prender la moto para que el aceite del motor se caliente y vamos a retirar el tapón del lado derecho de la moto. Pueden ver que el aceite ya se encuentra un poco quemado y ocupa cambio. Posteriormente vamos a retirar el tornillo del aceite. Este se encuentra en la parte inferior. Vamos a girar hacia la izquierda y una vez que lo hayamos desaflojado pues vamos a retirarlo con nuestras manos y tengan cuidado que no se les vaya a tirar el aceite. En este caso pues yo utilizo un bote, lo abro, lo parto y aquí vacío el aceite que ya no voy a utilizar. Después lo volvemos a colocar. Recuerden girarlo para la parte derecha. Lo aprietan. Si ustedes tienen un torquímetro mucho mejor con lo que nos dice el manual pues para así no estropear nuestros tornillos para que no se nos barran. Y pues le limpiamos el exceso de aceite que va a quedar. Una vez que lo apretemos pues ya va a quedar para el siguiente paso. Nos vamos a la parte derecha de la moto y pues le limpiamos al orificio si vemos alguna clase de suciedad o algo. Posteriormente vamos a necesitar el embudo. Lo colocamos. Para esto yo le quité la tapa de la parte derecha de la moto. Y pues empezamos a colocar el aceite. En mi caso requería la moto 800 mililitros. Entonces ustedes vean la cantidad que requiere su moto. Está en el manual y pues se la colocan. Después hay que verificar que la cantidad de aceite que le hayamos puesto a la moto ha sido la correcta. Esto lo verificamos con la varilla. El aceite tiene que estar dentro de la parte rayada. Y aquí en este caso pues se encuentra. Y pueden ver que el aceite ya cambia de color. Ya no está quemado pues obviamente porque es nuevo. Ya simplemente nos quedaría volver a poner las piezas en su lugar. Aquí la parte de la tapa derecha la volví a colocar. Y puse el aceite viejo en un recipiente más grande. Recuerden no tirar este aceite en el drenaje o en la tierra. Es muy muy contaminante. Mejor llévenlo pues a un centro donde reciban este tipo de desechos. Ya simplemente limpian si les quedó un poco de aceite al motor. Y ya su motocicleta pues ya quedaría nueva, lista para las aventuras. Eso ha sido todo amigos. La verdad espero que se ahorren pues un dinero en vez de ir al servicio. Aquí lo pueden hacer ustedes fácil, rápido, en menos de 10 minutos y pues mucho más barato. Si tuvieron alguna duda pues déjenmela saber en los comentarios. Espero les haya servido este video. Muchas gracias por verlo y pues nos vemos para la próxima.